Hola, soy Rodrigo Iván Cortés. Este año 2022 cierra con un hecho histórico de gran magnitud, la muerte del Papa Benedicto XVI. La Providencia nos había brindado ya un gran Papa con Juan Pablo II y con un lujo de generosidad, después de Juan Pablo II, nos ha dado a Benedicto XVI. Benedicto XVI es un Papa con una especial relación con la Providencia Divina. Un Papa que nació un sábado santo, de lo cual él siempre tuvo una especial sensibilidad, así como por toda la liturgia. Este Papa, que fue un gran filósofo, un gran teólogo, un gran obispo, un gran cardenal, uno de los mejores prefectos de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, responsabilidad desde la cual acompañó prácticamente todo el pontificado de Juan Pablo II y que desde ahí nos brindó una serie de documentos fundamentales para poder orientarnos en estos tiempos y de los cuales esperemos poder hacer alguna reflexión y profundizar en varios de ellos. También fue Papa. El Papa culmina su vida con un total de 16 tomos, tomos grandes, con letra chiquita, bien apretados en sabiduría y conocimiento que compartió a lo largo de toda su existencia. Este Papa con esta especial relación con la providencia divina, pues bueno, no podía ser distinto hacia el final de su vida. Es anunciada su salud precaria ya en la recta final, exactamente el 28 de diciembre, día de los santos inocentes, día de los santos inocentes y su muerte llega en el día que para la iglesia completa se dedica de manera especial a la Virgen María, Madre de Dios y de manera muy especial con un evangelio. Un evangelio y unas lecturas del día que no puede ser de otra manera sino providenciales. Cuando uno va a la misa el día de hoy y se da cuenta de las escrituras que le tocó a Benedicto para partir de este mundo al encuentro con el Padre, pues no podemos más que agradecerlo. Y fíjense ustedes, el evangelio que tocó el día de hoy es el evangelio según San Juan. En este empieza justo con lo que fue el gran amor de su vida, de Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Dios. Dios que es el Logos. Ese Logos que apreció tanto el Papa Benedicto. En el principio existía el verbo. El verbo es Logos en griego. Y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Dedicó su vida a ello. Y fíjense qué hermoso porque este evangelio habla también mucho de la labor que hizo Benedicto. Fíjense ustedes, este contraste que hace la Sagrada Escritura entre la luz y las tinieblas. La luz que brilla en la tiniebla. Y como la tiniebla no recibe esa luz. Ahí, en esta lectura, se habla de un hombre enviado por Dios, Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Fíjense qué hermoso. Testigo de la luz. Al final de su vida, ¿cómo podríamos llamarle a Benedicto? Un testigo de la luz. Un testigo fiel de la luz que es Cristo, que ilumina con su verdad. Es hermoso. Esta providencial coincidencia. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¡Guau! Esto es hermoso porque esos 16 tomos de su vida que nos regala con su obra escrita. Híjole, es que el libro que agarres, el documento que tomes, es riquísimo en lo que es esa luz que ilumina en las tinieblas. También habla la Escritura de hoy de ese rechazo, de esa persecución. Y recordemos que Juan, esa voz que clamaba en el desierto, esa voz que, como dice la Sagrada Escritura, era dedicada a dar testimonio de la verdad, murió precisamente dando testimonio de la verdad. Y no tuvo miedo en enfrentar a los poderosos de su tiempo y decir la verdad que salva, la verdad que exige también. Y precisamente esa verdad que a los poderosos nos incomoda, no puede ser de otra manera. Acuérdense que es precisamente la encarnación del verbo, que es la verdad hecha hombre, incomodó a Herodes. Y por eso Herodes mandó a matar a los santos inocentes. pues también ese gobernante malvados, que no tolera esa luz de la verdad, también mandó a matar a Juan, testigo de la luz. Es importante ubicar cómo en estas lecturas también está el Salmo. Y en el Salmo, con una belleza enorme, es el Salmo 95, el que cantamos el día de hoy, dice, alegrese, 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 el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, victoree en los campos y cuanto hay en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor proclama su victoria. Y nosotros tenemos que proclamar su victoria. También dice el Salmo, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. También fue benedicto, al ser este testigo de la luz, de la verdad de Cristo, anunció esa realeza de Cristo y su victoria. Pero también, y atendiendo lo que dice la primera lectura, la lectura de la carta del apóstol San Juan, San Juan 2, del 18 al 21, fíjense lo que dice y cómo esto se conecta al legado último que nos dio benedicto para ser esa luz que alumbra en las tinieblas. y dice la primera lectura de hoy, 31 de diciembre, día de la muerte de Benedicto XVI. Hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así, para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. en cuanto a vosotros estáis ungidos por el santo y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. fíjense lo providencial de esto. Con el último legado que nos ha dado Benedicto XVI en la última obra que se publica sobre él y con la última entrevista que se le hizo a él por parte del periodista alemán Peter Seewald que le hizo a Benedicto a lo largo de décadas más de dos mil preguntas que se tradujeron en múltiples libros siendo este último el que nos da esa luz en las tiniblas que vivimos hoy en día. El libro es de Peter Seewald Benedicto XVI Una vida una gran obra más de mil páginas que primero nos narra la vida de Ratzinger Benedicto con el contexto histórico de cada etapa que le tocó vivir que es interesantísimo pero al final viene la última entrevista que se le hace a este gran cristiano las respuestas que da no tienen desperdicio y son esa luz que ilumina en las tinieblas esta luz da luz específicamente a la problemática que tenemos hoy en día tan pronunciada y me llama muchísimo la atención esta correlación con esta lectura y esta última advertencia que constituye pues un último legado el periodista Peter Seewald le pregunta sobre qué es lo que representa la verdadera amenaza para la iglesia y para el ministerio Petri Peter Seewald se pues adelanta y pues le dice que si son los batillics podríamos decir hoy en día que si es la guerra que si es el cambio climático que si es los problemas económicos tan pronunciados recientemente a causa de los lockdowns de como respuesta a lo que fue la pandemia y el papa le dice no nada de eso y le dice y esto lo pueden encontrar en la página 1074 en 1075 de este gran libro dice Benedicto 16 que la verdadera amenaza para la iglesia y por tanto para el ministerio Petrino es la dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas a las que sólo cabe contradecir al precio de quedar uno excluido del consenso social básico wow y añade hace un siglo todo el mundo habría considerado absurdo hablar de matrimonio homosexual hoy quien se opone a él es socialmente excomulgado otro tanto ocurre con el aborto y la producción de seres humanos en laboratorios y fíjense esto que va a decir Benedicto la sociedad moderna está formulando un credo anticristiano y la resistencia a ese credo se castiga con la excomunión social y esto que sigue nos conecta directamente con la primera lectura de la misa del día de hoy 31 de diciembre del 2022 es normal muy normal tenerle miedo a este poder intelectual del anticristo y realmente hace falta el apoyo oracional de una diócesis entera de la iglesia entera porque hay que oponerse a él wow no es poca cosa que una persona del calibre de Benedicto 16 nos haga esta advertencia tan fuerte no es poca cosa que quien y coincido con los muchos teólogos y cardenales que sostienen que Benedicto 16 es doctor de la iglesia yo creo que que así es y que se le va a nombrar dentro de poco no es poca cosa que diga que el mayor riesgo para la iglesia para el ministerio petrino es el establecimiento de una dictadura universal que impone un credo anticristiano y que lo hace con el poder intelectual del anticristo esto es fuerte pero también es muy iluminador porque para quienes creemos que lo principal de ser cristianos es abrirnos a la redención de cristo en cristo y con cristo no es poca cosa porque si lo principal es la salvación a través de la redención de cristo lo que se opone a eso es algo que hay que tomar en cuenta y como dice benedicto hay que resistir eso para poder abrirle como decía juan pablo segundo de par en par las puertas a cristo y a su salvación ahora bien esto que dijo benedicto 16 como su última entrevista publicada en un libro ya como papa emérito no es como una cuestión ahí extravagante rara si acudimos a lo que es la importantísima homilía que dio se llama homilía pro eligiendo pontífice que justo la dio como decano del colegio cardenalicio justo en el momento que se inicia pues con esto todos los procesos para la elección de pontífice de papa acuérdense que es lo que nos dijo en esa homilía fíjense y cito a quien tiene una fe clara según el credo de la iglesia a menudo a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo mientras que el relativismo es decir dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos wow y si nosotros vemos esto podemos preguntarnos bueno ante eso que se tiene que hacer y en este mismo mensaje también dice Benedicto nosotros en cambio tenemos otra medida el hijo de Dios el hombre verdadero él es la medida del verdadero humanismo y esto se contrapone a lo que dice en esa última entrevista de su último libro publicado de cómo esta dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas pero que en realidad son anticristianas y por ello también anti humanas por eso dice Benedicto que nuestra medida la medida del verdadero humanismo es el hombre verdadero que no es otro más que Cristo Dios encarnado nosotros no debemos de caer ni en tristeza ni en desesperanza ante este poder intelectual del anticristo ante esta dictadura universal que se establece imponiendo un credo anticristiano nuestro deber es tener una fe madura una fe plena una fe adulta y por eso nos dice no es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso entre el engaño y la verdad y continúa debemos madurar esta fe adulta debemos guiar la grey de Cristo a esta fe esta fe solo la fe crea unidad y se realiza en la caridad a este propósito san pablo en contraste con las continuas peripecias de quienes son como niños arandeados por las olas nos ofrece estas hermosas palabras hacer la verdad en la caridad en la medida en que nos acerquemos a Cristo también en nuestra vida la verdad y la caridad se funden la caridad sin la verdad sería ciega la verdad sin la caridad sería como un símbolo que retinge y cuál fue la primera y gran encíclica de benedicto dieciséis caritas imperitatem la caridad en la verdad y es ahí en donde está el punto que debemos de profundizar para poder navegar en medio de estas olas que zarandean la barca de la iglesia y por lo tanto de la salvación de las almas la caridad en la verdad porque hablar de caridad sin verdad es como hablar como dice benedicto de un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente es un engaño no hay caridad sin verdad así como no puede haber una pastoral que no sea fiel a la doctrina no hay verdad sin caridad no hay caridad sin verdad y por eso es que esta última etapa de benedicto se dio con esa paz con esa gran amistad con dios y por eso él nos decía hace unos pocos días a la luz de la hora del juicio la gracia de ser cristiano se me hace aún más clara me concede el conocimiento e incluso la amistad con el juez de mi vida y así me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte y queremos cerrar esta breve reflexión sobre ese hecho histórico de gran alcance que es la culminación de la vida en esta tierra de benedicto 16 él dijo yo no me preparo para un final sino para un encuentro un encuentro con lo más verdadero lo más bello y lo más bueno que hay que es dios pues sigamos su ejemplo profundicemos en su enseñanza y sigamos dejémonos guiar por esta voz como la de Juan el bautista que clama en el desierto y que es testigo fiel de la luz benedicto 16 testigo fiel de la luz de Cristo la verdad encarnada